Estilo, calidad y sentimiento en la nueva generación Flor Javier, la flor más hermosa del Huáscara Te equivocaste, pero no te lo diré yo Te lo dirá el tiempo ¡Qué bien te mueves! ¡Qué bien te mueves! Este es mi huayno que a ti te gusta, ¡riquito! Vas de brazo en brazo, buscando amores Como la moneda, pasas de mano en mano Vas de brazo en brazo, buscando amores Como la moneda, pasas de mano en mano No entiendo por qué o qué buscas del amor Si todo yo te di, mi vida será por ti Así como así, ¿cómo terminarás? Un tiempo más allá, ni el perro te ladrará Te di todo mi amor y más Es como la moneda ¡Como, como, Rosita! Vales pocos y tienes doble cara ¡Bien dicho! ¡Flor Javier! Se goza, se goza Con Flor Javier Se baila, se baila Con la super sensación Goza, 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 mi amor Vas de brazo en brazo, buscando amores Como la moneda, pasas de mano en mano Vas de brazo en brazo, buscando amores Como la moneda, pasas de mano en mano No entiendo por qué o qué buscas del amor Si todo yo te di, mi vida será por ti Así como así, ¿cómo terminarás? Un tiempo más allá, ni el perro te ladrará ¿En qué brazos caerás? ¿Y cómo terminarás? Por jugar con el amor Todo está machangado Solito te quedarás ¿En qué brazos caerás? ¿Y cómo terminarás? Por jugar con el amor Todo está machangado Solito te quedarás Seguimos recorriendo nuestra patria Conquistando más y más corazones En Evergas Chiqui, chiquita, mueve la cadera Así, así Chiqui, chiquita, mueve la cintura Ahí, ahí Traemos ritmo, traemos sabor Traemos sabor Y lo que quiere tu corazón Y solo para ti Flor Javier ¡Eh! ¡Sí! ¡犯-sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Seguido, seguido en tu corazón Necita, la cita, la cita, la cita La super razón, la super situación Desepacito, se siente, se siente Desepacito, se siente, se siente Desepacito, se siente, se siente Sancho, mi casa La bala, por ser la bala No pudo recortarme en marcha Pero el reflejo de tu mirada Ha desplazado mi corazón Ha desplazado mi corazón ¿Cómo dicen las locuras de amor? Y mi amor, mi yo, ¿cuál es algo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el corazón? Para ellos, para el canto Muévete así, baila querosa Sin la mirada de tus ojitos Hasta mi alma llora de fe Hasta mi alma llora de fe ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay corazón! ¡Esa mirada me enamora! Me va faltando la distancia Por no perderte Me duele tu experiencia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! Seguimos, seguimos En tu corazón Lozitas frucinas ¡Lozitas frucinas! ¡Lozitas caer! ¡Le sube, lo sube ¡Le sube! ¡La sube, 그러ciación! ¡Eh, que, 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 que! Que se pasito, 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 Sanchorita, Sanchorita Vamos a cantar a las mujeres La bala por ser la bala, no pudo otra cosa que pareció Muévete así, vena que goza Te lo repito de tu mirada, ha destrozado mi corazón, ha destrozado mi corazón Como dicen los varones, corazoncito bastante sube Muévete así, vena que goza Ese dedito es donde es bello, cambia la espelda en alegría Cambia la espelda en alegría Vamos arriba dice ¿Dónde están los varones? Sí, sí, sí Arriba la botella de cerveza Salud Si la bala no pudo conmigo ¿Qué va a joder esa pistolita que tiene? Oye Oye ¿Qué va a joder? Si puede, si puede Seguido, seguido, en tu corazón Carcita, 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 la super, la super, la super sensación Y ahora Y ese pasito, se siente, se siente Y ese pasito, se va a hacer un sal Y ese pasito, se siente, se siente Sal, chorita, sal En Catarajo te lo dice La bala porcelana No pudo después de mi pecho Pero el relijo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Y mi amor, mi yo no lo saco Para ello, no es el trato Sin la mirada de tus ojos Hasta mi alma llora de pena Hasta mi alma llora de pena Cuando me miran esos dos ojos Ay amorcito, no sé Sin tu mirada, sin tu sonrisa Y ese pasito, y ese pasito Y ahora llegué ¿Qué quería? ¡Rico chapateo! ¡Rico chapateo! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¿Sabes que no sabes tus zapateos? Por favor, ¡juévete, juévete, juévete! Ahora la chica de Club de Fans, locuras de amor en Cajamarca Los chilovers por siempre ¡Juévete, juévete, juévete! Oye, Marquisa Balú ¡Wow! ¡Y arriba todos, todos! ¡Sapateadito, zapateo! ¡Piar! ¡Sapateadito, zapateo! ¡Sí! ¡Sapateadito, zapateo! ¡Vacito, sensual, vacito! ¡Vacito, sensual, vacito! ¡Vacito, sensual, vacito! ¡Canzador, canzador! ¡Veis a diversar en el cañón! ¡Con tu chilo de Catamarquino, flor! ¡Ven! 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 Tu habilidad, para herirme, jamás podrá invaluable Somos identifica al campo jubelé En el Perú y más allá de nuestras tonteras La flor más hermosa de Luas Caral ¡Jor Javier! ¡Mueve, mueve, mueve que te mueve! ¡Mueve, mueve tu cuerpo! ¡Escucha y baila mi rico hino! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Suavecito! ¡Qué bonito! ¡Con más! ¡Amor! Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí Fallaste a mi corazón y renuncie a tu falso amor Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí Fallaste a mi corazón y renuncie a tu falso amor ¿Para qué te entregaré ya todo mi amor? Si tú nunca me has querido como te quiero yo ¿Para qué te entregaré ya todo mi amor? Si tú nunca me has amado como te amo yo Fallaste a mi corazón y renuncie a tu falso amor Duele mucho pensar que nunca vas a regresar Ahora te das un renuncie a tu falso amor ¡Mueve, mueve, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Escucha y baila! ¡Me rico hino! 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 ¡Siempre! ¡John Leiva Producciones! ¡Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí! ¡Váyaste a mi corazón y renuncie a tu falso amor! Hoy tomé la decisión de irme lejos de mí ¡Váyaste a mi corazón y renuncie a tu falso amor! ¿Para qué te entregaré ya todo mi amor? Si tú nunca me has querido como te quiero yo ¿Para qué te entregaré ya todo mi amor? Si tú nunca me has amado como te amo yo Nunca pensé que tu amor sería una mentira más Como una tonta caí en tus promesas de amor Hoy tomé la decisión de no más pensar en ti Ya no me verás llorar, te juro que olvidarás Con el respaldo de Club Records ¡Los hermanos! ¡Pedro, Luis y Alex Patrocinio! ¡Y las melodías incomparables! ¡Así, así! ¡Felix Reyes! ¡Vamos! ¡Ven componido! ¡Siempre! ¡L-C-A! ¡Eso! ¡Muévete gozando! ¡Muévete gozando! ¡Muévete gozando! ¡Cuentea, cuentea, cuentea! ¡Muévete gozando! ¡Muévete gozando! ¡Muévete gozando! ¡Muévete bebe gozando! ¡Muévete gozaron! ¡Cada quien brilla, a su manera! ¡Muévete gozando! ¡Seamos siempre esencia! La única apariencia ¡Eso hace la diferencia! ¡En Tor Javier! La sensación del radio Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que te hace volar ¡Ea qué! ¡No a Javier! ¡Aquí, allá y sólo para ti! Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Ya no habrá más tristeza Ni pedos que en mi vida Ni cantinas que yo vaya A tomar por tu amor Ya no habrá más tristeza Ni pedos que en mi vida Ni cantinas que yo vaya A llorar por tu amor A llorar por tu amor Aplendí a no obligar a nadie A quedarse a mi lado ¿Quién se quede lo da por amor? Quién se quede lo da por amor Más no por obligación ¿Y dónde están las cervezas? ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Se la quieren tomar! ¡Salud, salud! ¡Sabor, sabor! ¡Comazón! Como y... O sea que... ¡94 Ya te salve ¡Sí, amor! Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé, por fin ya te envíes Por fin ya te sacé de mi corazón Ya no habrá más tristeza, ni penas en mi vida Ni cantidad que yo vaya a tomar por favor Ya no habrá más tristeza, ni penas en mi vida Ni cantidad que yo vaya a llorar por favor No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti, pero ves que ya te olvide No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti, pero ves que ya te olvide Para el corazón de la inspiración a mi cachito Elio Minaya Ya baila ¡Cómo se nota la diferencia! Los amigos de la pastelería fina, Priceli Cuidando tu salud visual ¡Ónticas maderas! ¡Súper sensación! ¡Y la flor más hermosa del Guáscara! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantando el Romántico del Sur! ¡Cristian Castro! ¡Anda guay lindo! Y su propio marco musical Los Cariñosos del Requito ¡Oye, Dani Guamari! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Y Castillo Record Vamos recorriendo la costa, la tierra, la selva Te quería, te amaba Más que a mi vida, yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que a mi vida, yo te adoré, yo te adoré ¡Dani Guamari! ¡En el Requito! Y aquí está, el joven cantautora polimeño ¡Cristian Castro! ¡Él es el Romántico del Sur! ¡De la linda tierra! ¡De Pumadarco! ¡Calla Estación! ¡Anda Guayla! ¡Qué linda palomita! ¡Ah, por qué te marchaste! ¡Cosqueñita de mi vida! ¡¿Por qué me tratas así? ¡Sabiendo que ya eres mala! ¡Ay, yo me enamoré de ti! ¡Sí! ¡Ahora estás bailando! ¡Qué rojo, sufriendo por tu traición!